Maus Sanmiguel levanta el telón en Madrid para contar sus 125 años de historia. La iniciativa Juntos 125 Años Más es un espectáculo teatral que forma parte de algo muchísimo más completo, que es todo un año de celebración que Maus Sanmiguel está haciendo con motivo de su 125 aniversario. La compañía teatral Illana ha partido de una idea original de Maus Sanmiguel para transformar su legado histórico en cinco reinterpretaciones artísticas que van desde la música a la danza, pasando incluso por un laboratorio sensorial. Cinco momentos teatrales diferenciados. En la primera contamos y nos acercamos al público desde el punto de vista de lo sensorial, de los sentidos, donde van a oler, van a tocar, van a percibir cuáles son los componentes de la cerveza y además cómo se elabora esa cerveza. En la segunda entramos en el mundo de definir personalmente a cada uno de los componentes de las marcas. Tanto Maus, como Sanmiguel, como Alhambra, como Solán de Cabras, tiene una personalidad, es un personaje relacionado. La tercera es la parte audiovisual. Hay una bailarina central donde un cubo con cuatro caras nos va mostrando poco a poco una iniciativa visual que mejor que contarlo es verlo, es muy difícil hablar de una cosa visual. La cuarta carpa, que es quizás la carpa más Illana, Illanesca, por decirlo de alguna manera, donde dos astronautas en ingravidez, que es teatro negro donde estamos utilizando la técnica, nos cuentan lo que está pasando dentro de 125 años más. Y la última carpa donde tratamos el mundo de la emoción, que era a través de la música. Maus Sanmiguel abrió su primera fábrica en Madrid en 1890. El espectáculo Juntos 125 años más supone un homenaje a toda esa larga trayectoria que ha convertido a la marca en uno de los iconos más reconocibles de nuestra cultura nacional, produciendo más del 75% de la cerveza española que se consume en el mundo. Queríamos que nuestra historia se contara de una forma diferente, de una forma que llegara mucho más a la emoción de la gente, a su sentimiento. Y bueno, qué mejor que una compañía teatral como es este caso Illana, que lleva más de 20 años encima del escenario, demostrando que son capaces de eso y de muchísimo más. Del 27 de noviembre al 7 de diciembre, los madrileños podrán disfrutar de forma gratuita de este viaje alrededor del presente, pasado y futuro de todo un mito de la cultura popular, la cerveza Maus Sanmiguel.